Si potos sean bienvenidos a otra entrega, como siempre, gracias por atender el llamado de la notificación. Diputados del Partido Arena en el Parlamento salvadoreño han propuesto que los alcaldes tengan herramientas que le han negado al Ejecutivo esto para poder combatir de manera más efectiva el COVID-19. Con fecha 4 de julio, el presidente del Partido Arena, Erick Salguero, expresó lo siguiente mediante su cuenta oficial de Twitter. Al no oficial presentará una ley que permita a las alcaldías combatir el COVID-19 con estrategias locales de salud pública. Y ojo a lo que viene, con criterios médicos propuestos por Comité de Emergencia Local. Aquí están dejando totalmente de lado al Ministerio de Salud. Y luego continúa el tuit. A problemas nacionales y falta de un plan, soluciones locales y planes municipales. Solo un día después, acuerpado por varios de los alcaldes y ante los medios de comunicación, se confirmó que efectivamente se iba a presentar una propuesta en la Asamblea Legislativa. Pero en esta misma rueda de prensa, el alcalde de Soyapango expresó lo siguiente ante los medios de comunicación. Esto fue publicado por la cuenta Telenoticias 21. Alcalde de Soyapango tiene previsto solicitar dos puntos a la Asamblea, un estado de excepción focalizado, algo que ya fue declarado inconstitucional. Número dos, a supermercados y bancos atender segundo y también ya fue declarado inconstitucional. Y número tres, los que trabajan fuera de Soyapango, que se les dé una especie de incapacidad subsidiada para no salir del municipio. Pero fíjense que ya el día de ayer, el diputado Carlos Reyes dijo lo siguiente ante los medios de comunicación. Recordemos que Carlos Reyes es el coordinador del grupo parlamentario del Partido Arena. Vamos a escucharlo de momento, por favor, vamos a retroceder esto. En primer lugar, este es un acuerdo que deben tomar las autoridades que ya se mencionaba dentro del comité, en el cual está el Ministerio de Salud, que sigue siendo el ente rector para llevar la política de salud de este país. Entonces, justamente con esa decisión del comité, se lo pasa al Consejo Municipal, es el Consejo Municipal quien realmente tiene la autorización para poder solicitarlo y definitivamente, después de tomar la decisión, ya la Asamblea toma la decisión. Y si solo quieren tomar medidas sanitarias, bueno, eso se aprueba con 43 votos. Pero si quieren restringir en algún municipio, en algún lugar específico, que, por ejemplo, un municipio dice, mire, yo quiero cerrar tal barrio, quiero cerrar tal colonia, y quiero tomar ya restricciones que están establecidas en la Constitución, ahí realmente se va a querer para esa autorización los 56 votos, que yo creo que eso es importante dejarlo con toda la claridad para que pueda... El diputado Carlos Reyes, en otras declaraciones, aseguró que lo que están buscando los diputados es hacer prevención de contagios de COVID-19. Escuchémoslo. Servir. Yo quiero mencionarles algo que creo que es importante. Todos los salvadoreños conocemos el caso que está siendo bastante exitoso en Sollapango. Eso nos ha servido y nos ha motivado para que realmente, así como en Sollapango se ha puesto de acuerdo salud, se ha puesto de acuerdo a la policía, se ha puesto de acuerdo al alcalde, al consejo municipal, que es pluralista, están tomando acciones y están buscando a todas aquellas personas que en un momento determinado tienen algún tipo de problema de salud. Y lo más importante, lo que estamos buscando también con esta ley, es que podamos hacer prevención. Que las personas, muchos salvadoreños, hoy por hoy, tienen miedo de ir a cualquier hospital. La persona prefiere quedarse en su casa. Entonces lo que estamos buscando es que realmente él vaya, justamente las personas de la comunidad, del municipio que conocen más, puedan hacer ese esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en Sollapango, y se puedan ir detectando y se pueda ir viendo realmente, por ejemplo, que en una colonia que la gente anda sin mascarilla. Bueno, eso es una prevención. Veamos, el consejo municipal dice, mandamos mascarillas de acá, veamos o exijamos mascarillas. O sea, lo importante es que también tengamos en este aspecto una parte de lo que es la prevención. Bueno, declaraciones del diputado Carlos Reyes, coordinador del grupo parlamentario del Partido Arena. ¿Cómo reaccionó el presidente de la República? Pues bueno, él dijo lo siguiente. Ok, dicen que Salud siempre será el rector, pero como parte de un comité, entre comillas. Luego, este comité, entre comillas, propondrá al consejo municipal quiénes serán, en realidad, los dos puntos únicos autorizados, preguntan ayer Bukele. Pero si el consejo municipal decide algo, tendrá que ir a pedir cada acción a la asamblea legislativa. De verdad, no entiendo cómo hay gente medianamente inteligente apoyando este disparate. Ya esto es electoral, señores. Electoral, mejor dicho. Pero no se vale jugar así con la salud y la vida de nuestro pueblo, dijo el presidente de la República, reaccionando a las declaraciones del diputado del Partido Arena. José Navarro expresó lo siguiente. Parece que Arena hará su sueño realidad, dejar que los alcaldes monten hospitales, entre comillas, con carpas de circo, de ambulancia que usarán, los camiones de basura. El alcalde de su consejo municipal serán los médicos que atenderán a los enfermos, dijo José Navarro. Gustavo Escalante, diputado disidente del Partido Arena, ha expresado. Ay, Dios, si una sola propuesta para todo el país tardó siete días y todavía siguen pensando, se imaginan este proceso para cada colonia, barrio y caserío de los 262 municipios. Dejen de inventar por querer ganar votos, dijo Gustavo Escalante. Pero ahora quiero retomar un punto muy importante que quiero que se lo echen a la bolsa. Vamos a regresar al tuit publicado por Telenotiza 21, a donde leemos lo siguiente. Alcalde de Soyapango tiene previsto solicitar dos puntos a la asamblea, un estado de sección focalizado, y número dos, a supermercados y bancos, atender según DUI. Con fecha nueve, vamos a ver si nueve de junio, la sala declaró inconstitucional el decreto ejecutivo número 29. Si nosotros leemos la resolución de la sala y nos vamos a literar el número 5, leemos lo siguiente. Declárese inconstitucional por conexión de un modo general y obligatorio el decreto ejecutivo número 29 y sus reformas por violación al artículo 131 ordinal número 27 de la Constitución. La razón es que el órgano ejecutivo en el ramo de salud carece de competencia para emitir una normativa que suspenda derechos fundamentales. Eso fue lo que dijeron los de la sala con fecha. Si nosotros retomamos nueve de junio, aquí lo podemos ver. Recuerden que en la descripción del video les dejaré a ustedes todos los links del contenido que les estoy presentando. Pero, ¿qué traía consigo el decreto ejecutivo número 29? Bueno, si nosotros lo buscamos y leemos el artículo 11, leemos lo siguiente. Para el abastecimiento de alimentos o transiciones en agencias de banco, se segmentarán a la población conforme a la terminación del último dígito de su documento único de identidad, pasaporte o carnet de residencia para extranjeros, quedando habilitados de la siguiente manera. Dos puntos. Y aquí podemos ver nosotros la tabla en la cual algunas personas podían salir dependiendo su terminación de número 2. Recuerden que durante un tiempo, los salvadoreños estuvimos yendo a abastecernos de alimentos o a los bancos de esta manera. Solo se podía salir por terminación de 2. Y fíjense que con esa misma fecha, 9 de junio, Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, dijo lo siguiente. Ahora resulta que la asamblea y la sala manejan la emergencia. Ya no necesitan al Ministerio de Salud. Por decreto o resolución van a terminar esta pandemia. Que Dios los perdone, dijo Conan Castro, al darse cuenta que le habían quitado todas las herramientas al ejecutivo. Pero ahora quiero pasar a más información. Fíjense que recordemos que con fecha 18 de abril, el presidente de la república publicó una serie de tweets, entre ellos los siguientes. Se autoriza a los 262 alcaldes y la Comisión de Protección Civil Municipal lo aprueba por unanimidad a establecer medidas de control de circulación adicionales para combatir el contagio. La PNC destacada en cada municipio colaborará con su cumplimiento. Estas medidas solo podrán ser adicionales a las ya establecidas en el decreto ejecutivo número 29, que son de obligatorio cumplimiento en toda la república. Los alcaldes que cuenten con cuerpo de agentes municipales deberán poner a estos en fusión del control de la pandemia. Es claro que hay sectores de poder formal y fáctico interesados en incrementar los contagios. No es la primera vez que sacrifican vidas humanas para lograr objetivos políticos. Alcaldes, ustedes responden a sus poblaciones. Demuestren que desean cuidarlos y protegerlos. Ha sido muy gratificante que muchos alcaldes de todos los partidos políticos se sumen con las comisiones municipales de protección civil a aplicar restricciones adicionales al decreto ejecutivo número 19. Todo lo que ayude a contener el COVID-19 tendrá el apoyo del gobierno, dijo Nayib Bukele. Pero fíjense que cuando el presidente dijo esto, resulta que el diputado Norman Quijano expresó lo siguiente a los medios de comunicación. Y este es un tuit publicado por Radio GCKL con fecha 19 de abril. Norman Quijano dice que es ilegal que los alcaldes establezcan cercos epidemiológicos en los municipios. Afirmó que el presidente Nayib Bukele no tiene que autorizar los cercos. Pero ahora, un punto muy importante. Hay que recordar lo siguiente. Si nosotros leemos el Código de Salud y buscamos el artículo número 40, dice lo siguiente. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. Dictar normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. ¿Qué puede significar esto? Que la decisión que están tomando los diputados en la Asamblea Legislativa sin consenso con el Ejecutivo, en otras palabras, con el Ministerio de Salud, ese decreto legislativo puede ser inconstitucional. Vamos a ver qué es lo que dicen los magistrados en la sala. Aunque algunos ya esperan un veto presidencial de parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Pero bueno, simbotes, hasta aquí llegará mi informe. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les estoy presentando. Recuerden la importancia de dejar su buen like, comentar y compartir. Lo pueden compartir por cualquier tipo de red social. Aquellos que llegaron hasta esta parte del video y no se han suscrito, pues no pierdan más el tiempo. Sean parte de esta comunidad Tras la Verdad S.O.V. Suscríbanse y activen todas las notificaciones para que YouTube los tome en cuenta y siempre les envíe alerta de cada video. Ya sin más que decir, nos vemos posiblemente más tarde con más información y si no, el día de mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!